El libro del profeta Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún yo estaba en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo, Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado Inútilmente he gastado mis fuerzas En realidad mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregara a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues, dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para reestablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue Hasta los últimos rincones de la tierra Señor, tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Te doy gracias porque fui formado De manera tan admirable Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias porque me has escogido Portentosamente Porque son admirables todas tus obras Conocías hasta el fondo de mi alma Te doy gracias porque fui formado De manera tan admirable No desconocías mis huesos No desconocías mis huesos Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias porque fui formado De manera tan admirable Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo les dijo a los judíos Hermanos Dios le dio a nuestros padres Como rey a David Un hombre de quien Dios dijo He encontrado en David Hijo de Isaí A un hombre conforme a mi propio corazón Él hará todo lo que yo quiero que haga Y es precisamente uno de los descendientes Del rey David Jesús El salvador de Israel Prometido por Dios Antes de que él viniera Juan el bautista predicaba Que todo el pueblo de Israel Tenía que arrepentirse de sus pecados Convertirse a Dios Y bautizarse Cuando estaba en los últimos días De su ministerio Juan preguntó ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No No lo soy Pero él pronto viene Y yo ni siquiera soy digno De desatarle las sandalias de sus pies Hermanos Ustedes Hijos de Abraham Y también ustedes Gentiles temerosos de Dios Este mensaje de salvación Ha sido enviado a nosotros Evangelio según San Lucas Le llegó a Isabel el tiempo del parto Y dio a luz un hijo Oyendo sus vecinos y parientes Que el Señor le había mostrado Su gran misericordia Se congratulaban con ella Al octavo día Vinieron a circuncidar al niño Y querían llamarle con el nombre de su padre Zacarías Pero la madre tomó la palabra y dijo No Se llamará Juan Le dijeron que no había en su familia nadie que se llamase así Preguntaron por señas al padre ¿Cómo quería que se llamase? Él pidiendo una tablilla escribió Juan es su nombre Y todos se quedaron admirados Y al instante se abrió su boca Y se soltó su lengua Y empezando a hablar Bendecía a Dios Se apoderó el temor De todos los vecinos Y se comentaban estas cosas En toda la montaña de Judea Y cuantos lo oían Se decían ¿Qué llegará a hacer este niño? ¿Por qué la mano del Señor Estaba con él? El niño crecía Y se robustecía espiritualmente Y vivía en lugares retirados Hasta el día de darse a conocer a Israel ¿Por qué la mano del Señor se llamaba? ¿Por qué la mano del Señor ¿Por qué la mano del Señor ¿Por qué la mano del Señor